jajajaj se le fue el pido no? jejeje ahora van los a todos ese güey lo esta pensando di hola man vamos hasta me dieron ganas de cagar vamos 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 que se oye man? ruido por el sonido ahora si pítale sin miedo joder eh ahora si pítale sin miedo joder eh no 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 Subí por el otro que estamos en Pinaria Subí por el otro que estamos en Pinaria Subí por el otro que está en Pinaria Gracias.